La palabra es la misma ayer, hoy ayer. Hoy y por siempre. Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a su casa, Israel Casa Integral. Bien mis amados, continuamos con esta historia apasionante en la vida de la casa de Israel. Es decir, Israel, Jacob, sus dos esposas, dos concubinas, trece hijos, doce varones, una hija mujer, Dina. Y dentro de toda esta historia apasionante de familia, de la casa de Israel, estamos viendo algunos conceptos en esta semana respecto a la palabra de monogamia. Monogamia, el matrimonio establecido por Adonai en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 28. Y los bendice Adonai al varón y a la varona. Y les dice, fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra. Muy bien. Luego vimos una escena muy interesante, muy interesante e importante. ¿Cuál es la historia de Sarai y Abraham? Ya Adonai les ha dado una promesa de que serían una familia grandemente bendecida, que su descendencia se extendería sobre toda la tierra. Pero sin embargo, ante la circunstancia de esterilidad de parte de Sarai, y ella haciendo uso de la costumbre de aquel tiempo, la costumbre de aquel tiempo para Mesopotamia y toda aquella región, consistía en el hecho de que si una mujer, esposa, casada, no podía dar a luz, entonces podía tomar una de sus siervas, la Biblia utiliza la palabra esclavas, y entregarla a su vez en calidad de concubina a su esposo, para que, dice textualmente la palabra, se allegase a ella y pudiese engendrar hijos. Esta práctica es muy interesante, muy interesante, y sobre ello espero, en el transcurso de lo que nos queda de semana, hablar un poco en detalle la importancia radical del hecho de entregar una mujer, una concubina, para efectos de que pudiese tener hijos, porque los hijos que vinieran de esta concubina, dice, los tendré sobre mis rodillas, sobre las rodillas de Sarai en este caso, y adquirían la calidad de hijo como tal. Muy bien, nace Ismael, ya vimos esa parte, pasan los días, y ahora Agar, la sierva, ya no quiere ser, o ocupar su posición como sierva, ahora ella es madre de un hijo del patriarca Abraham, por lo tanto, su actitud, su posición, su jerarquía, ya no es el mismo, ahora es la mamá de un hijo de Abraham. A lo cual Sarai, pues, se pone en una situación incómoda, prácticamente tenemos entonces el efecto de la bigamia, en el caso de Abraham, posteriormente viene el hijo de la promesa, Isaac, esto, aunque lo comentamos en términos muy rápidos, y lo leemos igualmente en textos muy rápidos, pues evidentemente han transcurrido años, años, en los que ya Isaac ha crecido, Ismael ha crecido, y estos dos jóvenes entre sí tienen, como lo mencionamos esta semana, diferencias de opinión, entraban en las riñas típicas de los niños, lo que causaba molestia, incomodidad a las respectivas mamás, es decir, a Sarai y a Agar les incomodaba que sus hijos entre sí entraran en conflicto, y para solucionar el problema, entonces Sarai le pide a su esposo Abraham, que por favor tome a esta mujer y sácala de mi casa, no la soporto más. Muy interesante la historia. De esa historia viene entonces Isaac, más adelante Isaac entra en una condición de matrimonio con Rebeca, Rebeca sin conocer de la vida de Isaac, que entre otras cosas será su primo, pues acepta viajar con el damaseno y el Ieser, y regresar a la tierra de Canaán, donde se encuentra Abraham, Isaac, y por supuesto contraer matrimonio. En esta historia es muy interesante, porque también allí vamos a un evento, un evento muy, pero muy, 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 muy importante, el hecho de que ahora Rebeca tampoco puede dar a luz, y es así como vemos entonces que Isaac ora, particularmente ora por el vientre de Rebeca, y después de muchos años de matrimonio, vienen entonces los hijos, los hijos de los cuales está Jacob, los mellizos, es Ahú Jacob, y de allí viene nuestra historia, la cual continuaremos en este momento. Muy bien. La pregunta que nos queda por resolver en lo que vamos del programa en esta semana es, ¿por qué permitía Donay la poligamia o la bigamia particularmente? Es una pregunta que evidentemente todos nos hacemos, que definitivamente para el término del tiempo moderno, en nuestros días esta expresión de bigamia o poligamia, evidentemente está fuera del contexto legítimo, legal, jurídico, religioso, eclesiástico, como lo quiera llamar, al punto de convertirse en una situación de carácter totalmente inmoral, es decir, la sociedad, la religión, los principios de la sociedad, del fundamento de la familia, de que la palabra no admiten, no permiten, no es parte del modo de vida el hecho de la bigamia y de la poligamia. Esto no significa que no ocurra, obviamente. Mencionamos cómo en la época de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pues probablemente en muchas historias que todos conocemos, sabemos de hijos e hijos e hijos e hijos, que nadie sabía que existían y que de pronto al partir, el papá, el patriarca, de pronto en el mismo funeral empezaron a aparecer mujeres o empezaron a aparecer hijos, a decir, él era mi esposo, comillas, mi concubino, y tengo tres o cuatro hijos con él, y la gente decía, pero ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar esto? Es imposible si él realmente nunca salía de su casa. Él era siempre muy dedicado en su casa, en el trabajo. Pero historias como esas típicamente ocurren, repito, hasta nuestros días. Vimos entonces que el primer caso de poligamia y bigamia en la palabra fue la de Lamec, ya lo mencionamos en el libro de Berechit, capítulo 4, verso 19, y es muy importante que tengamos presente esta primera historia de bigamia, porque la Biblia en el libro de Berechit, si lo miramos por un momento en el Berechit, capítulo 4, verso 19, puntualmente nos habla de Lamec y nos dice, Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Y por qué es tan importante esta información? Porque nos da no solamente los nombres de esas dos mujeres, o sea, de la bigamia, y además nos da los nombres de los hijos, y dentro de los nombres de los hijos, supremamente importante entender por qué nos dejó de por medio cada uno de los nombres de lo que iba a ocurrir, de lo que estaba por ocurrir en los tiempos por venir. Es decir, ninguna palabra, ningún texto, ningún versículo en la Biblia está de más, todo está colocado debidamente y en su lugar. Muchos de los hombres prominentes en el antiguo tiempo, en los tiempos antiguos, por su nivel de cultura, por su estilo de vida, en principio fueron, repito, o bigamos o poligamos, como vimos el caso, repito, en Abraham, en Jacob, en David, en Salomón, y otros que a su vez, pues repito, también tuvieron varias esposas. Sabemos, por ejemplo, el texto nos lo indica, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, esencialmente esposas, pero mujeres que tenían reconocimiento, rangos, estatus, político, social, de mil formas. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 3. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos ejemplos de la poligamia que leemos en nuestra Biblia? Y hay tres preguntas que necesitamos responder debidamente. Número uno, ¿por qué entonces permitió Adonai esta acción de poligamia según los textos del Tanaj? ¿Cómo Adonai ve la poligamia, digamos, en el contexto, en el tiempo moderno? ¿Y por qué se ocasionó realmente este cambio? Entonces, vamos a ir descifrando este texto para que encontremos respuestas, a ver si en el tiempo de hoy alcanzamos a hacer dos partes del programa que son muy importantes en la historia que vamos. ¿Por qué permitió entonces Adonai el tema de la poligamia? La Biblia nos habla específicamente, o no nos dice mejor específicamente, por qué Adonai permitió este hecho de la poligamia. Mientras que nosotros realmente podríamos especular sobre estos aspectos, hay algunos factores que sí debemos considerar y que son importantes. Primero, recordemos que siempre, típicamente en la humanidad, siempre ha habido mayor número de mujeres que hombres. Hasta nuestros días, si hacemos un censo en los tiempos modernos, en las naciones, en los países, en cada ciudad, cuando miramos las estadísticas de los nacimientos, los partos, en el año o en el trimestre, vamos a tener siempre un promedio de un 60% de mujeres, un 40% de hombres, o incluso más, 70, 80% de mujeres y menos hombres. Estas estadísticas nos muestran que aproximadamente el 50.5% de la población mundial para el día de hoy son mujeres. Eso significa que el número de hombres, por supuesto, sea inferior. Y estos, hablando en cuanto a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, pues es un porcentaje supremamente alto. Segundo, circunstancias de guerra en los tiempos de guerra han traído terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque a la guerra usualmente, y en los tiempos del Tanakh, usualmente quienes iban a la guerra eran los hombres. Por lo tanto, había o se producían tantas muertes de tantos hombres que, repito, se aumentaba la población de mujeres y esto hacía que los hombres que quedaban con vida tuviesen entonces poligamia. Es otro factor muy importante. Usted dirá, no me encaja muy bien esa estadística, pero es una de las razones, hablando en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. ¿Por qué? Porque en el tiempo moderno, hoy a la guerra, aunque la gran mayoría de partícipes en una guerra, caso lo que estamos viendo literalmente hoy en Ucrania, Rusia, Israel, la Franja de Gaza, toda esta historia, pues evidentemente, aunque la gran mayoría sean hombres, también hoy por hoy en los ejércitos modernos tenemos una gran participación de mujeres. Y el tercer aspecto que vamos a ver es debido a las sociedades patriarcales. Es decir, era casi imposible que una mujer soltegra se mantuviese por sí misma. Entonces ocurrían las sociedades de patriarcas donde el patriarca tenía la posibilidad económica de suplir todo tipo de necesidad a un determinado número de mujeres o incluso a un indeterminado número de mujeres. Porque conocemos de historias incluso recientes de patriarcas en muchas regiones del mundo donde aún existen este tipo de situaciones, donde muchas mujeres dependen de la economía de un hombre que les sustente, que les alimente a ellas, a sus hijos, a sus familias, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Una mujer soltera con frecuencia, al no tener provisión suficiente de cuidado, de alimento, de lo necesario, se veía evidentemente expuesta a dos aspectos básicos, aún hasta nuestros tiempos. ¿Cuáles son? La prostitución o la esclavitud. Es decir, solo tienes dos opciones para elegir. O te haces esclava o te haces prostituta. Eran las dos maneras como las mujeres eventualmente podrían sobrevivir a menos que encontraran, repito, una persona, un hombre, que alimentara y sustituyera sus necesidades. Ahora ustedes dirán, pero ya eso no lo vivimos en el siglo XXI. Bueno, entre comillas, no. Digamos, literalmente. Pero, sin embargo, si lo miramos con las estadísticas, hoy por hoy, los niveles de prostitución en el mundo se han incrementado a niveles, repito, exorbitantes. Y no es porque las mujeres no sean profesionales, no sean capaces, no puedan ejercer labores. Hoy con el movimiento de liberación femenina y todo lo que tenemos hoy a las mujeres de vanguardia, presidentes, gobernantes, etc., etc., pues definitivamente muchas, 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 muchas mujeres, aún hoy por hoy, repito, en este siglo XXI, son víctimas de este trata, lo que conocemos como la trata de blancas. Así es que Adonai permitió la poligamia para proteger y proveer para la mujer de tal manera que, aunque no tuviesen la oportunidad de formar familia y hogar, tuviesen por lo menos la posibilidad, repito, que un hombre les proveyera. Un hombre tomaría entonces para tal efecto varias esposas y este hombre haría la labor de proveedor y protector, tanto de ellas como de sus hijos. Mientras que definitivamente esto no es definitivamente el proceso ideal ni lo que Adonai pretendía, fueron, repito, las alternativas más prácticas frente a la problemática, tanto de prostitución como esclavitud, entre otras situaciones. Dice la palabra en el libro de Brechit, capítulo 9, verso 7, fructificad y multiplicados, proquead abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Lo que Adonai, repito, estableció, y lo hemos visto en los programas de esta semana, como punto de partida ha sido siempre el matrimonio en monogamia, varón y mujer. ¿Cómo se ve el tema de la poligamia en los tiempos modernos? Cuando hablamos de poligamia hoy frente a la economía, frente a la cultura, frente a los gobiernos en los tiempos de hoy, la intención original de Dios de mantener el pacto del matrimonio monógamo realmente hoy ha perdido mucho de este contexto. El libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 4, nos habla de la importancia de que un hombre deje a su casa, a sus padres y se una a su esposa, a su mujer y sean una sola carne. Y cuando miramos todo este proceso, Adonai dice que los reyes no deberían tomar mujeres para domarlas, entre comillas, para tenerlas, para poseerlas, sino que deberían siempre ser practicantes del matrimonio en una sola carne. En el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 2, y Tito 1, 6, señala que el hombre debe ser esposo de una sola mujer. Y en estos textos encontramos una lista de requerimientos para que el hombre ejerza un verdadero liderazgo espiritual, como cabeza de hogar. Por favor, cabeza de hogar no significa como el que manda, el que grita, el que golpea, el que humilla, el que ofende. Por supuesto que no. Estamos hablando del liderazgo, del hombre proveedor, del hombre guardador, del hombre que cuida, del hombre que ve y protege espiritualmente por la vida de su familia. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 22, habla de la relación entre los esposos y las esposas cuando se refiere a un esposo de manera singular, ya lo oímos esta semana, y cuando se refiere a una esposa en el sentido singular. Esa expresión es muy importante, el esposo y la esposa, el esposo como cabeza y autoridad de la mujer, el esposo que ama a su mujer, que la cuida, y asimismo la mujer que ama, honra y respeta a su esposo. ¿Por qué se producen entonces todos esos cambios? Que es la pregunta que todos tendríamos que hacernos en la sociedad que vivimos actualmente. Hoy por hoy, muchos de los jóvenes, aún la juventud moderna, con mucha frecuencia dicen temer al matrimonio. Y hacemos las preguntas a muchos jóvenes, y les preguntamos, ¿anhelas pronto casarte? Y las respuestas en muchas ocasiones son, no, yo no pienso en hogar, yo no pienso en hijos, yo no quiero pensar en un matrimonio. Y así está caminando el mundo actualmente. Pero la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta, desafortunadamente, la respuesta a esa inquietud, la responsabilidad de esa inquietud, la tenemos nosotros, los adultos. ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos sido luz, no hemos sido testimonio, no hemos logrado formar en muchas ocasiones hogares establecidos, fundamentados, hogares de plenitud en el propósito de Adonai. Muchos de los hogares y muchos de los jóvenes han crecido en hogares totalmente desajustados, totalmente fuera de propósito, totalmente de riña, de batalla, de conflicto, de ira, de contienda. Y por supuesto, los hijos que han visto esa mala crianza, o hijos que han visto como la mamá abandona el hogar con otro hombre, o el papá abandona el hogar con otra mujer, o otras mujeres, u otros hombres, por favor, las situaciones son tantas. Pues el testimonio que los jóvenes hoy tienen del vínculo matrimonial definitivamente no es el testimonio que la palabra específicamente nos instruye. Así es que las escrituras que nos han establecido el matrimonio monógamo para procrearnos, para fructificar, para sojuzgar, para vivir una vida en familia, para organizar la plenitud de Adonai, repito, el mundo lo ha convertido en un caos. Y ese caos ha llevado al punto que incluso en naciones, hoy por hoy está incluso prohibido, literalmente, desde el punto de vista jurídico, que una familia pueda tener acaso más de uno o dos hijos, en extremo dos hijos. Hasta la ley está permitiendo, o está prohibiendo que hoy, en un vínculo matrimonial, los hogares, las familias, los esposos, puedan cumplir con el propósito de Berechit 1.28. Fructificad y multiplicados. Prourbo, llevan la tierra y demás. Así es que, mis amados, el conflicto que estamos viviendo es un conflicto extremadamente serio, muy delicado. Y queríamos hacer un pequeño paréntesis con esta primera parte de la pregunta en el programa. Y ahora los invito para que nos adentremos al tema que traemos de la mano, que nos ha dejado mucha enseñanza y sobre el cual tenemos mucho, por supuesto, trabajo que desarrollar. Vamos a ir al libro de Berechit, capítulo 29. Libro de Berechit, capítulo 29. Vamos al capítulo 30. Ya al capítulo 29, de alguna manera lo hemos avanzado. Y Jacob amó a Raquel y se comprometió a trabajar siete años por ella. Vienen luego los hijos de Jacob a través de Lea. Y mencionamos ayer la historia ligeramente acerca de Lea. Hoy definiremos un poco más en detalle estos conceptos. Vamos a tomar, por favor, acompáñenme a Devarín, perdón, a Berechit, capítulo 30. Estamos, gracias por tomar nota aquí en el chat, para quienes van llegando, saben en qué punto estamos. Libro de Génesis, capítulo 30. Vamos a leerlo a la letra, acompáñenme, por favor, y vamos a desmenuzar con atención estos dos textos del capítulo 30, en adelante, verso 1. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo, por favor, subrayelo, envidia de su hermana, de su hermana Lea. Y decía a Jacob, Dame hijos, o si no, me muero. Evaluemos ligeramente este texto. Hemos visto cómo Jacob, en principio en la historia, se enamora de Raquel, una jovencita que le llamó la atención y se enamoró. El amor a primera vista. Algunos otros dirían, hubo química. Pero a su vez, cuando él se acerca a Labán, su tío, y empieza a hablar con él, y su tío Labán, pues, se alegra de conocer a su sobrino, y ahora su sobrino está en casa. Y recordemos que Labán conocía y tenía ciertos intereses materiales. Ahora Labán sabe que, indudablemente, Jacob viene de la riqueza de un padre patriarca, Isaac, por favor. Y ahora se nota cómo Jacob pide a Labán, que le entregue por esposa a Raquel. Así es que acepta gustosamente Labán. Le dice que, por supuesto, así va a ser. Se prepara toda la escena, el matrimonio, la celebración, los invitados, los alimentos, la fiesta, todo lo que ocurre está narrado en estos textos. Aunque los leemos y lo pasamos supremamente rápido, creo que necesitamos poner cierta creatividad al texto para que podamos comprender mejor toda esta historia. Ya sabemos entonces que en la boda hubo licor y Labán se ocupó de distraer y de embriagar a Jacob al máximo posible porque él tenía entre manos otro plan. Y su plan consistía en entregar, en aquella noche nupcial, a su hija mayor, Lea. Hasta que así sucedió al día siguiente, evidentemente Jacob descubre, se encuentra con la sorpresa de que quien está en su alcoba no es su amada Raquel, sino aquel que él no consideraba y era precisamente Lea. Cuando Labán y Jacob entran en el tema, en discusión frente a este engaño, pues Labán muy ágilmente le dice, mira, yerno, porque ya no es ahora su sobrino, ahora es su yerno, le dice, pues mira, la costumbre de nuestras regiones es que no se puede casar la segunda hija o la menor si primero no se casa la mayor, así es que no te he engañado, tenía que entregarte primero a la mayor, pero si trabajas para mí por siete años más, te entregaré también a la segunda. Es decir, que hasta este punto, como lo mencionamos el día anterior, la temática de la bigamia no tenía ningún problema, se podía realizar, era una costumbre del momento, así es que toda esta escena acontece. ¿Qué ocurre? Ahora ya viene el segundo matrimonio, con Raquel, pero Raquel se encuentra en una situación muy difícil toda vez que no puede tener hijos. Viendo Raquel que no podía tener hijos, le dice a Jacob que me das hijos o si no me muero. Y subrayamos aquí, hubo una envidia tremenda entre Raquel y su hermana por este concepto del poder dar a luz, mientras que Lea le daba hijos e hijos e hijos, Raquel no podía estar embarazada. Pero sin embargo, en el verso 2 nos dice que Jacob se enojó profundamente contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo acaso Dios el que impidió que tú puedas gestar vida? Y vamos a regresar un momento al capítulo 25. Acompáñenme al capítulo 25, por favor, en el verso 21, para recordar brevemente otro aspecto importante en esta línea. Berechit capítulo 25, verso 21, dice, Recordemos que Isaac y Rebeca permanecen casados por muchos años y de esos muchos años no tenían hijos. Pero parecía ser que ni a ella ni a él les causaba preocupación. Por lo menos los textos no nos dejan ver que haya una premura, una urgencia por este tema de tener hijos. Sin embargo, ya en el capítulo, leámoslo desde el verso 19, 25, 19, para recordar un poco la historia. Dice, Estos son entonces los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Aquí está Labán, arameo, el famoso Labán. Muy bien. Y en el verso 21 dice, Y oró Isaac a Adonai por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Pero aquí han pasado, amados, 20 años de la vida de matrimonio de Rebeca y de Isaac hasta que por fin se le ocurrió a Isaac colocar sus manos sobre su vientre, el vientre de su esposa, orar por ella. Y Adonai escuchó su clamor y les permitió tener hijos. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y ayer mencionábamos cuán delicado es hacer preguntas o hacer palabras o pronunciar palabras que traen, pues, consecuencias. ¿Como cuáles? Si hacía de ser este parto con dos hijos en el vientre, ¿para qué vivo yo si están en conflicto? Conflicto hasta nuestros días. Bueno, muy bien. Seguimos en Berechí capítulo 30 y dice entonces el verso 3. Y ella dijo, Atención, por favor, verso 3. Estamos entrando al punto más importante de la semana y del cual vamos a desarrollar la pregunta o la respuesta a la pregunta que tenemos. ¿Usted se ha detenido alguna vez, mi amado hermano o hermana, en el estudio de Parachá o en los estudios de Torá y se ha preguntado alguna vez qué significa específicamente y dará a luz sobre mis rodillas? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Porque aquí está la respuesta a toda la inquietud y pregunta que tenemos a lo largo de esta semana. Aquí está la respuesta. Voy a leerlo nuevamente, verso 3. Y ella dijo, He aquí mi sierva Vilja, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y se le dio a Vilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Vilja y dio a luz un hijo a Jacob. ¡Oh, tremendo momento! Entonces, ahora hay un hijo en Vilja que es la sierva de Raquel. Entonces, ahora podríamos decir que en un vientre alquilado se produce el nacimiento de un hijo entre Raquel y Jacob. Mucho cuidado y atención a lo que estamos mencionando porque esto es sinceramente muy importante. Dijo entonces Raquel, Me juzgó Dios y oyó también mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamaré su nombre Dan. Llamaré su nombre Dan. Recordemos, por favor, que ustedes tienen todos una tarea que es gracias a los hermanos que ya me han enviado la tarea. Muchísimas gracias por estar tan atentos al tema. Recordemos entonces que hasta este momento Lea, hasta este momento Lea ya tiene cuatro hijos. ¿Cuáles son? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Parecía ser, según Lea, que ya no podría tener más hijos. Pero hasta este momento Raquel no tiene hijos. Le entrega a su sirva Vilja y Vilja entonces tiene al primer hijo entre Jacob y Raquel a través de Vilja que es Dan. Vamos en ese punto, Dan. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Y concibió el Vilja y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, Me juzgó y llamó su nombre Dan. Verso 7. Concibió otra vez Vilja, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, Con luchas de Dios he contenido con mi hermana y he vencido y llamó su nombre Neftalí. Entonces el hijo número 5 ahora es Dan, que es un hijo de Vilja, la sierva de Raquel. Y el hijo número 6 es Neftalí, que es otro hijo de Vilja, la sierva de Raquel. Muy importante. Pero atención, si notan en la lectura que llevamos, notamos cómo hay esa contienda permanente, hay un conflicto de intereses entre Raquel y Lea, por quien da hijos, ahora con un agravante, que ya Lea había dado cuatro hijos de su propio vientre, y ahora Raquel está dando dos hijos del vientre de su sierva. Todavía en Raquel entonces encontramos una situación difícil, ella no logra el estatus de una mujer dentro de una familia, porque el estatus de la mujer lo daba el número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto o cuál mujer eres? Y eso acompañó la historia aún de nuestros abuelos hasta mucho tiempo. Yo recuerdo que los abuelos y los abuelos de mis amigos, abuelos conocidos, cuando preguntábamos por cuántos hijos, pues eran 12, 14, 16 hijos, y eso era el orgullo de la familia, tener un número inmenso de hijos. Bueno, continuamos en la lectura. Ahora, viendo pues Lea lo que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y le dio a Jacob, y se la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la aventura y lo llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y este nombre ahora dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y lo llamó su nombre Acer. Ahora, esta historia tiene mucho tiempo, hermanos. Lo estamos leyendo entre versos del 11 al 12, del 12 al 13, y parece una lectura muy rápida, pero vamos a hacer el ejercicio. Y Silpa tiene un hijo con Jacob, y lo va a llamar Gad, y luego Silpa tiene otro hijo. Pero esto tiene que haber pasado un tiempo, es decir, los nueve meses típicos del embarazo, la gestación del niño, la creación, la formación de ese niño, están pasando probablemente un año, dos años, algo así por el estilo, y ¡pum! Otro hijo. Y Silpa da otro hijo, y ahora tenemos Acer. ¿Hasta ahí vamos bien? Repito, lo quiero que lo observen, porque estos tiempos, la línea de tiempo es extensa, están pasando muchos años entre cada uno de estos hijos. Sin embargo, la temática sigue siendo la misma. Hay un problema entre dos hermanas, una pugna, ¿quién tiene hijos o quién tiene más hijos? ¿Y quién tiene el amor de Jacob? Porque aquí el interés entre las mujeres, aparte del número de hijos, era que yo sea la elegida, que yo sea la amada, que yo sea la preferida de parte de Jacob. Y bueno, Jacob, pues vaya que Jacob, efectivo al máximo, le colocaban a una sierva y ¡pum! Embarazo, y le colocaban a la otra sierva y ¡pum! Embarazo. Rapidito, pues. Dice entonces, y dijo Lea, bueno, vamos al verso 14. Atención, porque aquí en el verso 14 nace otra historia. Estoy en el capítulo 30 de Génesis, verso 14, por favor, colóquelo aquí en el chat, para quienes están llegando, ingresen inmediatamente al punto en el que vamos. Listo, atención al punto 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandragoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Wow, esta historia. Hermanos, créanme que la he leído, la he leído, la he leído, y yo no sé si en los parachas anteriores la hemos analizado con tanto detalle como espero poderlo hacer en el día de hoy. Atención, amados, este verso 14 del capítulo 30, por favor, colóqueme aquí en el chat una manito, una respuesta, si usted lo ha leído, si usted lo ha estudiado, o es la primera vez que lo vamos a escuchar, pero prestemosle mucha atención, porque tenemos que ir muy paso a paso, entendiendo y comprendiendo lo que estamos leyendo. Porque si ya lo leímos como lo acabo de leer en 30 segundos, no hicimos nada. Vamos al punto. Verso 14. Fue Rubén. ¿Quién es Rubén? Rubén es el hijo mayor, el primogénito, el hijo de Lea y Jacob, el hijo de mi vigor, como lo veremos más adelante en la bendición de Jacob a sus hijos. El hijo de mi vigor. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. ¿Qué significa esto? Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. Si nosotros, que hacemos y celebramos las convocatorias, sabemos puntualmente que el tiempo de la época de los trigos es específicamente el tiempo de la celebración de Shavuot. Presten mucha atención, por favor, porque cada fecha de las convocatorias de Levítico 23 no las podemos pasar por alto porque la palabra no lo escribe, la palabra no lo enseña y la palabra lo deja escrito puntualmente porque estamos ubicando un momento específico en la historia, en la línea de vida y en el recorrido de la parashah, en el recorrido de la Torah, sabemos específicamente dónde ubicarnos. Lo voy a repetir. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. Esto corresponde precisamente a la convocatoria de Shavuot, por favor. Y halló las mandrágoras. Ahora, pregunto, por favor, ¿qué son las mandrágoras? ¿Usted alguna vez ha preguntado qué significa esto? ¿Qué son las mandrágoras? Por favor, contésteme en el chat, déjeme saber. Quiero saber cuántos de ustedes han preguntado, han indagado o nunca lo han escuchado. Es la primera vez que lo escuchan. ¿Qué son las mandrágoras y por qué tan importantes en el texto bíblico? ¿Por qué quedan? Vamos a ver la respuesta. Es una especie de fanerogama perteneciente a la familia de las solanaceas, que fue usada extensamente en Europa para efectos medicinales. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales de carácter satánico, ya que sus bifurcaciones tienen cierto parecido a los de una figura humana. Incluso hoy en día se usa en algunas religiones neopaganas, etcétera, etcétera. Eso en un contexto que lo que ubiqué aquí en uno de los diccionarios de Internet, buscando la definición de mandágora, pero vamos a leer otra definición en otro término. Mandragora es un género perteneciente a la familia de las solanaceas. Comprende tres o cuatro, específicamente nativas de Eurasia. Las especies de este género son herbáceas peregnes, tienen grandes raíces verticales y a veces bifurcadas. Sus tallos son cortos o prácticamente ausentes. Las hojas de margenos enteros, dentados u ondulados, forman una roseta en la base de la planta. Las flores a veces nacen de un tallo corto y son solitarias, con verticilos de cinco partes. Sus sépalos están ubicados en la base, al igual que los pétalos, y ambos forman una campana lobulada. Los estambres son más cortos que los pétalos unidos al tubo floral hacia la base. La raíz normalmente bifurcada de la Mandragora ha dado lugar a múltiples leyendas supersticiosas y rituales a lo largo de la historia. Durante la Edad Media se le dibujaba como una figura humana y se creía que emitían un grito al sacarlas de la tierra, capaz de matar a quien se atreviera a ello. Como muchos miembros de las solonaceas, el alto contenido en alcaloides le proporciona un poder alucinógeno, y en la medicina tradicional se utilizaba para sus efectos afrodisiacos, heméticos, sedantes y analgésicos. Bueno, entonces no podemos pasar esta palabra aquí textualmente, la vamos a leer nuevamente. En el capítulo 30, verso 14, no la podemos pasar por alto, porque aquí hay una información extremadamente importante, la vamos a repetir. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel, a ver, un momento. Rubén viene con las mandágoras, con las raíces en sus manos, para entregárselas a su madre, Lea, pero en el camino seguramente se cruza con Raquel, y Raquel ve las mandrágoras y le dice a Rubén, Rubén, pero muchacho, ¿para dónde vas con esas mandrágoras? No, 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 hazme el favor y esas mandrágoras me las dejas aquí, yo las necesito. Entonces aparece en escena la mamá, y le dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué problema tienes con Rubén? Y te dice, te ruego, y le dijo Raquel a Lea, Raquel le dice a Lea, te ruego, por favor, que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ah, es poco pues que te hayas quedado con mi marido, sino que también ahora te quieres quedar con las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Es decir, esa semana, yo no sé cómo serían los turnos de Jacob en cada hogar, eran cuatro, pero esa semana le correspondía el turno a Raquel. Entonces Raquel le dice a Lea, mira, hermana, vamos a hacer una cosa, déjame las mandrágoras, yo las necesito, y tú duerme con Jacob, no hay ningún problema, ahí te lo paso pues esta semana que se queda ya contigo. Interesante. Y ella respondió, bueno, vamos al verso 16. Cuando pues Jacob volvía del campo, de su trabajo a la tarde, salió Lea a él, entonces le apareció en el camino Lea, porque él iba en dirección a la casa de Raquel, pero en el camino se le apareció Lea, y le dijo, no, un momentico jovencito, usted para donde va, venga para acá mi señora, hágame el favor. Y le dijo, llégate a mí, ay, tan linda, ¿no? Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Imagínense usted esta escena, le correspondía el turno a Raquel, ella se le cruza en el camino y le dice, no señor, usted no va para allá, usted viene para mi casa, llégate a mí, porque hoy yo te he alquilado, he pagado un precio para que te quedes conmigo en mi casa. Esto es impresionante, eso ocurre hasta en las mejores familias, sí, aquí en la casa de Israel ocurrían este tipo de situaciones. Y pues, Jacob, ¿qué problema tenía? Dijo, bueno, pues no hay problema, vámonos para tu casa. Así es que, y oyó Dios, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, y le dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di a mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Vean qué interesante, entonces, ¿qué ocurre aquí en la historia? Que vamos llevando en el camino. ¿Qué ocurrió entonces? Raquel conoce y sabe que estas mandrágoras tienen una función medicinal, pero también tienen una función, dice la palabra, afrodisiaca e incluso alucinógena. ¿Cuál era el interés entonces de Raquel frente a estas raíces de las mandrágoras? ¿Qué quería hacer con ella, qué quería hacer ella con estas raíces? Bueno, aplicarlas, tomarlas, consumirlas, prepararse, recuerde que ella no puede tener hijos, pero ella sabía que las mandrágoras tenían una opción o una función de fertilidad. Por lo tanto, las mandrágoras tampoco se encuentran aquí, en cualquier lugar. Y justo las ve en el camino y ella tenía el conocimiento, ella sabía, ella sabía y estaba al tanto de que existían métodos o formas o medicamentos o plantas por los cuales su vientre podría mejorar y poder tener la fertilidad. Es lo que podemos como concluir o asumir de la lectura que traemos. ¿Para qué entonces Raquel tuvo tanto, podía amar Raquel a Jacob y tanto Jacob amaba a Raquel que ese día lo negociaron? Ella se quedó con las mandrágoras y le dijo a Jacob, vete para otro lado, duerme allá, por ahora no se preocupe. Y simplemente no quería mucho a Lea, pero cuando Lea le dice, hoy te toca conmigo, dice, ok, no hay problema, donde sea. Yo lo que vengo es muy cansado de trabajar, donde sea me puedo quedar. Bueno, ¿nace entonces quién? El hijo número, nace el hijo número, el hijo número nueve. El hijo número cinco para Lea, que es Isaacar. Pero miren qué ocurre, aquí entonces ha transcurrido un tiempo. Observen los tiempos, por favor. Desde el momento de las mandrágoras y que esa noche Jacob no fue a la casa de Raquel, sino se fue nuevamente a la casa de Lea, aunque no le correspondía, se quedó allí y, boom, efectivo, la embaraza. Aquí viene a pasar un tiempo hasta que ella, pues, no sé, uno, dos, tres meses sabe que está embarazada. Viene nuevamente el tiempo de la gestación. Viene el nacimiento de Isaacar. Todo este tiempo continúa pasando, sigue pasando, sigue pasando. Pero inmediatamente el verso 19 dice, Después concibió Lea otra vez. ¡Oh, tremendo! Entonces, otra vez, ya tuvo a Isaacar, otra vez. Repito, aquí ha pasado mucho tiempo. Calculemos entre un año o dos años. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo de Jacob. ¿Quién es este sexto hijo de Jacob? Ahora es Sabulón. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Sabulón. Observe qué dijo Lea. Observen, las palabras de Lea son interesantísimas. Dice, Dios me ha dado buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado seis hijos. O sea, hay razones de más para que ahora definitivamente Jacob me escoja a mí. Es decir, han pasado cuántos años. Ahora tiene seis hijos. Ahora tiene los hijos con Bilja, Dan y Neftalí. Los hijos con Silpa, Gad y Hacer. Y ahora ya nació Isaacar y ahora nació Sabulón. Y todavía están en una batalla entre las hermanas. ¿Quién es la elegida? ¿Quién es la que verdaderamente Jacob ama y desea que sea su única? Es decir, que la poligamia nada que se conforma, ¿verdad? Seguimos entonces en el verso 20. Nace Sabulón. Verso 21. Después dio a luz una hija. O sea, aparte de todo esto, veamos. Son nueve meses. Calculemos que son por años. Entendiendo que no fueron embarazos continuos, inmediatos. Démosle tres meses de chance. Fueron tres hijos. Es decir, nace Isaacar, nace Sabulón y ahora nace una hija que es Dina. Son tres embarazos. Nueve por tres son 27. Estamos hablando de 27 meses. Estamos hablando básicamente de dos años. Calculemos que fueron una distancia de años. Estamos hablando que hasta aquí están transcurriendo como mínimo tres años. Digo, hasta aquí están transcurriendo tres años. Nace Dina. Y entonces el verso 22 nos da una respuesta extraordinaria. Y se acordó Adonai de Raquel y la oyó Adonai y le concedió hijos. Y concebió y dio a los un hijo y dijo, Adonai ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Adonai otro hijo. Ahora, definamos aquí esta palabra afrenta. Adonai ha quitado mi afrenta. ¿Cuál era la afrenta que cargaba Raquel? Sin lugar a dudas, el peso que tenía sobre su corazón de que ella no había podido tener hijos. Aunque lo había solucionado ligeramente teniendo a Adán y a Neftali por la costumbre, por la cultura. Preguntémonos entonces, ¿qué pasó con las mandrágoras? ¿Qué efecto cumplieron? Aquí han pasado por lo menos tres años. Y las mandrágoras para nosotros hoy en el siglo XXI, ¿será que nosotros consumimos mandrágoras hoy? ¿Alguno de ustedes ha consumido mandrágoras? ¿Alguno de ustedes practica el estar consumiendo mandrágoras? Pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo ni siquiera había escuchado eso nunca en la vida. Ni siquiera sé dónde se consigue. No sé. No tengo la menor idea. Bueno, las mandrágoras, para ir como cerrando nuestra historia de hoy, apasionante. Las mandrágoras no las veamos desde el punto de vista literal como la semilla o la raíz, etc. Las mandrágoras es todo aquello que hacemos nosotros hoy frente a una crisis. ¿A qué me refiero? Veamos, estaba Raquel batallando consigo misma como mujer en el hecho de no poder dar a luz, el hecho de tener que acceder a Vilja, su sierva, para que a través de ella se pudiese tener hijos. Y lo logró Dani Neftalí, pero la afrenta que ella tiene como mujer es no poder tener sus hijos propios en su vientre. Y probablemente ella recurrió a todo tipo de métodos de la época. Yo no sé si, entre comillas, puedo decir esto, el curandero, el yerbatero, el hechicero, las prácticas de una cosa. Él dice que utilizó las mandrágoras, probablemente porque en ella, en las mandrágoras, ella encontraba la historia de la fertilidad. Utilizó las mandrágoras pensando, las mandrágoras pensando que su cuerpo, su vientre, a través de esta medicina, porque era una planta, o es una planta medicinal. Digo, es una planta medicinal que tiene muchos efectos, casi como un tipo de anestesia incluso también, y desde un tipo de sedante, desde un tipo de alucinógeno también. Pero lo importante es que ella se preocupó por buscar formas o alternativas de cómo lograr, evidentemente, que su vientre concibiera y pudiese dar a luz. Por eso las mandrágoras son las que nosotros utilizamos. Cada vez que estamos frente a una situación y buscamos el camino más corto, buscamos el crédito más próximo, no importa cuánto sea el interés que me cobren, pero si yo logro conseguir ese millón de pesos que me hace falta, digo, pesos para hablar de cualquier cifra, y si yo logro conseguir esos 10 millones de pesos, y no importa que me cobren un interés alto, pero si yo con 10 millones logro solucionar mi problema, aunque quede endeudado voy a solucionar el problema, probablemente esa sea una mandrágora que muchos de nosotros hemos utilizado. Probablemente hemos utilizado mandrágoras buscando posición social, posición económica, reconocimiento, y todo lo que hagamos, amados, todo lo que hagamos, lo que el mundo nos ofrece, las alternativas que el mundo nos ofrece, para lograr superar algo, siempre será una mandrágora, y resulta que la mandrágora, observen que pasaron 3 años, por eso quise hacer una línea de tiempo aproximada, más de 27 meses por lo menos si pasaron, es decir, veámoslo, casi 36 meses, es decir, 3 años, hasta que finalmente en el punto del verso 23, dice la palabra, verso 22, y se acordó a Donay de Raquel, y la oyó a Donay, y le concedió hijos, significa que en medio de las alternativas que puedan existir en el mercado, en la medicina, en la economía, en el gobierno, en cualquier trámite legal, jurídico que podamos tener, lo más importante aquí, el verso nos dice, que a Donay escuchó el clamor de Raquel, por favor deme un amén, porque cuando estamos frente a la circunstancia, frente a lo imposible, era imposible que esta mujer diera hijos, han pasado muchos años, ya en la vida de Jacob, Raquel, Elía, y definitivamente no había posibilidad de tener hijos, recurrió, repito, a la costumbre del momento, entregando a su sierva Vilja, pero ahora, dice el verso 22, tremendo, y a Donay se acordó de Raquel, y oyó su clamor, y le concedió hijos, hermanos, que momento tan extremadamente importante, porque no solamente vendrán dos hijos, es decir, ya tiene dos, a través de su sierva Vilja, Dan y Neftalí, ahora nace José, por favor escríbame aquí en el chat, qué número de hijo es José, importantísimo, qué número de hijo es José, qué número de hijo es José, se los voy a repetir, número uno, Rubén, número dos, Simeón, número tres, Levi, número cuatro, Juda, número cinco, Dan, número seis, Neftalí, número siete, Gad, número ocho, Hacer, número nueve, Isaacar, número diez, Sabulón, y número once, número once, José, y cierra esta historia con el hijo número doce, Benjamín, aunque la historia de Benjamín, creo que deberíamos leerla inmediatamente, porque viene un ingrediente muy fuerte allí, y dice que, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que hubo, que José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho, y aquí viene entonces ya el tiempo, en el que Jacob toma una determinación a Donai, le habla y le dice, es tiempo de salir, y regresar a la tierra de tu familia, en el camino, camino a Betel, recuerdan, en Éfrata, eso es cerca a Belén, se produce el nacimiento del hijo número doce, ¿cuál es? Benjamín, y a Moni, ya miraremos, creo que ya el tiempo se nos está agotando, lo veremos el día de mañana, por ahora les voy a dejar hermanos, esta gráfica, se las presento, no alcancé a presentarla hoy, mañana la continuaremos, la enseñaré, pero yo sé que algunos de ustedes me dicen, pastor, colóquela por favor siempre frente a la pantalla, para yo poder tomar una fotografía, entonces ahí se las coloco, ya usted detuvo el video, ya usted colocó su celular, tomó la fotografía, mañana miraremos a la luz de los números, porque ustedes me han preguntado, y no hemos hablado de números, vamos a hablar de números, la palabra Mandrágoras en hebreo es la palabra Dudaim, 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 la palabra Dudaim se escribe de las siguientes letras, Dalet, Bat, Dalet, Ale, Yud, Mem, y nos suma un valor total de 65, 6 y 5 sumado entre sí nos da un valor, y ese valor es, 6 más 5, 11, y ese 11 porque es importante, bueno, ¿cuál es el, José, qué número de hijo es? Muy bien, están concentrados, excelente, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí amados, porque repito, el tema es supremamente interesante, pero mañana veremos un poco más en detalle, la palabra Mandrágora, la vamos a definir en el alefato hebreo, y haremos un comparativo de su valor numérico, porque tiene mucho que decirnos ese número 11, y tiene mucho que decirnos el concepto y la importancia de las Mandrágoras, lastimosamente estas Mandrágoras a lo largo de la historia, repito, se utilizaron, y aún hasta los tiempos de hoy, se utilizan con efectos totalmente, dijo un texto que leía hace un momento, satánicos, la brujería, la hechicería, toda maledicencia, y todo este tipo de situaciones de ocultismo, utilizan ese tipo de raíces, con un concepto totalmente distinto al que es, ¿a qué quiero referirme con eso? ¿Ustedes recuerdan cuando se ocasionó la muerte de tantos pueblos de Israel con las serpientes, ¿se acuerdan? ¿y qué dijo Adonai? Levanta una serpiente de bronce, una forma de bronce, y todo el que mire a ella será sano, ¿recuerdan esa historia? Claro que sí, entonces, ¿qué ocurrió? Esa serpiente de bronce, con el tiempo se convirtió en una imagen de idolatría, hasta que finalmente el rey, se me escapó el rey, la destruyó, mañana lo podemos ver en detalle, me parece que Artajerges, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero lo que quiero significar es que se vio en la necesidad de destruirlo por completo, porque el pueblo lo había convertido en un símbolo de idolatría, es algo similar a lo que tenemos hoy con la raíz de la mandrágora, es un medicamento medicinal, que lastimosamente, repito, los malignos, lo han convertido en un ejercicio total y absolutamente maligno, como tal, bueno mis amados, muchísimas gracias por acompañarme, espero que el tema hayamos avanzado hoy, creo que avanzamos bastante, vamos muy bien, nos queda por determinar entonces, a la pregunta, que traemos, si los hijos de Vilca, y los hijos de Lea, de Silpa, perdón, tienen el mismo estatus, la misma categoría, que los hijos de Lea, y los hijos de Raquel, quienes son ellos, Dan, Neftalí, Gad, y Asher, muy importante pregunta, y hoy ya les di, les dije, presten atención, porque aquí está la respuesta, envíenme por favor sus mensajes, sus conceptos, si estuvieron atentos al programa, de lo contrario, regréselo acá hasta el punto, y en el versículo que leímos, les dije, préstenme mucha atención, porque aquí está la respuesta, a esa pregunta, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, hasta el día de mañana, un muy buen día para todos, muchas gracias por compartir esta enseñanza, gracias por dar el me gusta, gracias por suscribirse, a los canales de Radio Génesis 128, o Israel Casa Integral, o no, y, al canal de Israel Casa Integral, Chalón amados, muy buen día para todos, gracias. Hemos presentado, Torá al instante, con el Pastor Roberto Alfaro, para nosotros es un placer poder servirle, contáctanos a nuestro correo, radiogenesis128, arroba gmail punto com, Torá al instante. Gracias.